Con la suma de todos estos esfuerzos de gobierno del Estado, de todas las personas que están hoy aquí, es que todo esto es una realidad y eso es lo que siempre nos ha dicho nuestro gobernador, que debemos de trabajar en equipo y esta es muestra de ello. Estamos precisamente viendo lo que es la cuarta transformación, que el dinero se alcanza, que hacer más con menos es posible, que la palabra honestidad deja de ser una simple frase para convertirse en un modo de vida. Nosotros somos testigos de que hoy la obra pública alcanza y ha sobrepasado los niveles que durante muchísimo tiempo no se había generado. Estoy feliz de ver todo lo que el gobernador ha logrado en sus años de gobierno, así como también a todos los personajes, incluyendo la directora del DIF, que han hecho mucho, que han luchado en estos años para poder hacer lo que no se había hecho en mucho tiempo. Los sentimientos aquí siempre hablan, siempre el agradecimiento va por delante. Y yo estoy eternamente agradecida con este DIF, porque me ha abierto las puertas en todo. Se van sumando los ahorros de las instituciones y deseamos invertirlo a la gente más humilde, a la población vulnerable, a la gente que lo requiere de manera urgente, porque un Estado verdaderamente democrático no solamente es aquel que se expresa en la retórica, en los discursos, en las palabras, es aquel que cumple, que hace posible que lo que dice a favor de la gente se materialice. Por eso un Estado democrático tiene que apoyar a todos los sectores, pero con mucho más razón a la población vulnerable.